...José Ruiz y Alonso Martín que vuelven a tomar por última vez nuestro plato. Bueno, seguidamente ya para terminar es que el amigo José va a hacer una letra que... ...que está grabada del año 20 de 1900, por Angelillo... ...es una canción, entonces intentamos hacer la polvulería... ...se trata de cuando... ...todavía no existía la luz eléctrica, la cosa con los... ...con los serenos, con los que estaban dedicados a encender y apagar los farolos... ...es el tema de los noviajos y esas historias que les daban por aquellos tiempos. Hemos intentado ver lo que nos sale, ¿no? Vamos a ver. Cuentan que en el Saclamonte y en un tiempo un farolero... ...que con dos copas de vino y era un tipo con salero... ...treinta farolas tenía y en el barrio que encendé... ...y cuando iba alumbrao no encendía más que tres... ...y por todo el barrio y al verlo pasar las mozas y mozos solían cantar... ...farolero, tú que vas un poquito alumbrao... ...déjate, déjate ese farol apagado... ...que la cosa, cosa del querer y un farol apagado siempre vino muy bien. ...farolero, farolero, porque a ti si flamenco me quiero... ...farolero, tú que vas un poquito alumbrao... ...déjate, déjate ese farol apagado... ...ciertano ser farolero bajo un farol apagado... ...se encontró una parejita y en un plan exagerado... ...de qué forma y qué esura y a loco los encontró... ...se le pasó la jumera y de esta manera exclamó... ...oju, por la gloria de cotón... ...tener que azoplar una vela que ni he pinchado ni he cortado... ...desde hoy en adelante mi barrio estará alumbrado... ...y por todo el barrio y al verlo pasar las mozas y mozos solían cantar... ...farolero, tú que vas un poquito alumbrao... ...déjate, déjate ese farol apagado... ...que la cosa, cosa del querer y un farol apagado siempre vino muy bien... ...farolero, farolero, porque a ti si flamenco te quiero... ...farolero, tú que vas un poquito alumbrao... ...déjate, déjate ese farol apagado... ...déjate, déjate, déjate...